Le estamos dando continuidad a este proceso que se inició con la convocatoria y que por supuesto tuvo una reafirmación importante en nuestra provincia. El que los diputados de nuestro país proclamen la nueva constitución de la República de Cuba es un momento histórico que vamos a estar viviendo todos los cubanos también. Nos sentimos tremendamente satisfechos y comprometidos con nuestra constitución, la que tendremos que cumplir, enseñar, donde estamos presentes todos los cubanos, todos los derechos y los deberes por los que nos debemos conducir en nuestro país y creo que va a ser un momento muy importante en la historia de este siglo para nosotros. Justo cuando también se estarán conmemorando los primeros 150 años de aquella primera Carta Magna, digna también de un país que se iba a construir también por jóvenes. Significa muchísimo porque también estamos celebrando el Bicentenario de Céspedes. Sabemos lo que fue Céspedes para esa constitución, Céspedes el Iniciador. Hoy tenemos que mirarla como que cierra un ciclo y a la vez abre otro porque estamos formando parte de un nuevo proceso histórico de Cuba y hoy verdaderamente somos partícipes y somos protagonistas de lo que va a suceder con la constitución, que no es otra cosa que lo que va a suceder con nuestros destinos y que lo que va a suceder con la expectativa que tienen todos los cubanos de tener un país mejor organizado, un país próspero, un país sostenible, un país sustentable y un país que sepa para todos y donde quepan todos. Decir que una vez más ratificamos la constitución. Creo que será este un hermoso día, un lindo paso y una felicidad para todos los cubanos, en cualquier lugar que estemos.